Argentina va a terminar 2015 creciendo un 1, yo calculo, que es el mismo número que decíamos en el IAE a fines del año pasado, pero el producto por habitante de Argentina al terminar este año va a ser menor que el 2011, o sea son cuatro años completamente perdidos. El cambio de expectativas tiene que ser rápido, incluso yo creo que eso va a ocurrir antes de que el gobierno asuma. El tema central para mí es lograr en los próximos cuatro años, lograr crear un millón de puestos de trabajo. Y para eso vos tenés que cambiar las expectativas, generar confianza y atractivos de inversión en muchos sectores de la economía. La inversión es clave para generar empleo. La unificación del mercado de cambios a mí me parece que necesita un poco de tiempo. Un plan de estabilización que es imprescindible, pero hay que lanzarlo rápido a su vez. Yo creo que con eso hay que empezar casi de entrada para reducir la inflación en cuatro o cinco años. En cuatro años yo creo que se puede bajar, llegar a un dígito. La asignación por hijo para mí es y debe ser una generalización, y así debió presentarse, del sistema de asignaciones familiares. Y para mí es un programa que en todo caso hay que mejorarlo, pero hay que mantenerlo. Yo no pienso que yo haya que sacarlo. Más bien universalizarlo, más bien universalizarlo. Yo iría atrás de eso. Creo que lo que es Argentina Trabaja y esos planes que a veces son de trabajo, a veces son de pseudo trabajo, deben ser rápidamente reemplazados por trabajos, trabajos. Y trabajos en el sector formal, adquiere una formalización de la economía. Eso me parece que tiene que ser el principal plan social, crear empleo productivo en el sector formal, claramente. Y los otros subsidios, bueno, hay algunos que son muy injustos y yo creo que hay que directamente eliminarlos, quizás gradualmente para no provocar un impacto en precios, pero, digamos, yo pago 100 pesos por bimestre de luz, por decir algo, por decir lo propio, y eso me parece que es un disparate. Y además se concentra mucho en el área metropolitana, o sea, sectores pudientes del área metropolitana. En el interior los subsidios son mucho menores que en Buenos Aires, todo mucho más caro. Eso hay que cambiarlo. El motor yo creo que tiene que ser cambiar la expectativa, y si se logra eso, los dólares que escasean y se anuncia un buen plan de estabilización, pueden llegar a empezar a abundar en vez de escasear. Y yo creo que el potencial, a partir de una reactivación de la inversión y de la exportación, Argentina puede crecer 5 o 6% el año que viene, aunque parezca delirante. Sí se aciertan las políticas, sí se aciertan las políticas.